Uno de los templos más importantes y antiguos de Japón albergaba una estatua antigua sumamente misteriosa, la cual puede ser un indicio de la existencia de seres reptilianos en el remoto pasado. Oriu Gakumoji, o simplemente Oryuji, es uno de los templos de madera más antiguos de todo el planeta. Su nombre significa Templo de la Enseñanza de la Ley Floreciente, ya que servía como una especie de monasterio. Debido a su antigüedad, es sumamente venerado en Japón y posiblemente es el templo más importante de todos, llegando a ser nombrado incluso como Patrimonio de la Humanidad en 1993 y Patrimonio Nacional por el gobierno japonés. Sin embargo, este templo ubicado en Ikaruga, en la prefectura de Nara, guardaba entre sus aposentos una estatua que posee un extraño aspecto y que nos hace recordar aquellas tallas hechas por los antiguos sumerios. Un personaje con aspecto de reptil, como los dioses antiguos que bajaron del cielo, la cual ha sido retirada misteriosamente y escondida del público. Sin embargo, y a pesar de que quieran ocultar la evidencia, la historia está ahí y no puede ser borrada. La leyenda de la estatua reptiliana de Oriu Jinara Durante la era del periodo Edo de Japón, cuando aún gobernaba el Shogun, existía una especie de jerarquía que involucraba a todos los ciudadanos del país. Esta, sin contar al Shogun, la cabeza de la nación, tenía en su parte más alta a los samuráis, los guerreros protectores del reino. En la segunda etapa estaban los agricultores y todos aquellos encargados de alimentar a una nación que, para ese entonces, dependían totalmente de sus campos de arroz y de la siembra de verduras. En la tercera etapa estaban los trabajadores industriales y en la cuarta etapa estaban los comerciantes. Sin embargo, existía una última etapa al fondo de las jerarquías. Una raza que fue marginada por el resto de la población y eran conocidos como los no humanos. Lo más distintivo de estos seres era su aspecto de reptil y que vivían alejados de las ciudades, en aldeas remotas envueltas por el espeso bosque. Vivían únicamente de la caza de animales, los cuales mataban para comer. El temor a estas criaturas nacía ya que para esa época, matar y comer animales iba en contra de los designios de Dios, por lo que la gente temía sufrir de alguna maldición si convivía con ellos. Sin embargo, fue a ellos a los que el Oshogun les pidió la creación de armaduras de cuero y que confeccionaran sus armas para hacerlas más resistentes. Después de todo, ellos ya estaban malditos. También se les asignó la tarea de ser quienes ejecutaran a los criminales de la nación, siendo el único método la decapitación. En esta parte, recordemos que los reptilianos o también conocidos como reptiloides, draconianos u hombres lagarto, se dice que provienen de un sistema estelar llamado alfa draconis y que en la actualidad podrían habitar en una gran red de cuevas subterráneas. La gente se refiere a ellos para hablar de seres que controlan la política, la sociedad y la mente humana por medio de su infiltración entre nosotros, con el único objetivo de subyugarnos y esclavizar al ser humano. Según los propios textos encontrados, esta información detallada fue dada por los Anunnakis y se los describe como una raza de dioses reptilianos que vivieron en la tierra. Está escrito que vinieron a extraer oro y otros elementos para usarlos en la protección de la atmósfera de su planeta. Esta teoría de los dioses reptilianos de los cielos creando al hombre no es para nada inusual y podemos encontrar rastros de la historia reptiliana en la mayoría de las regiones de nuestro planeta. En Japón, los emperadores afirmaban descender de dioses dragón que vinieron del cielo. Los aborígenes australianos enseñan sobre una raza reptiliana que vive debajo de la tierra y gobierna sobre los hombres. Ellos creen que descienden de una raza de dragones humanos. No solamente en Japón han pasado este tipo de fenómenos, pero es curioso que en este país, en tiempos donde todavía dominaban los emperadores, ya se hablaba de una cultura alienígena humanoide con forma de reptil. Otra versión de la historia asegura que la milicia japonesa no existía como tal y que esta raza de seres reptilianos terminarían convirtiéndose en la raza guerrera de los shogun, siendo el origen de los samuráis, tal cual los conocemos en la actualidad. La leyenda asegura que durante muchos años vivieron aislados del resto del mundo, marginados y empujados a las afueras de las ciudades. Sin embargo, ahora se cree que viven mezclados entre la sociedad, disfrazados de humanos por lo que es muy difícil distinguirlos. Las diferentes teorías aseguran que existen dos razas de reptilianos, una maligna y una buena, siendo la primera la que busca esclavizar a la raza humana para alimentarse de ella. También sugieren que estos seres tienen una inteligencia descomunal, al punto que su cerebro tiene la capacidad de contactar telepáticamente con otros seres y desestabilizar al mundo. Actualmente esta estatua no se encuentra en el templo, a pesar de que existen imágenes que la ubican dentro de sus instalaciones. De acuerdo a muchos teóricos, se retiró para ocultarla del público y actualmente su paradero es desconocido. Sin embargo, el templo de Oriuji no es el único que cuenta con monumentos de personajes con aspecto de reptil. En la misma Asia, pasando por África hasta llegar a América, hay estatuas que representan a una raza extraña que vivió en el pasado y posiblemente continúan viviendo entre nosotros. No es la primera vez que un monumento, alguna tumba o pintura rupestre extraña se haya ocultado al público para suprimir información. Pero la humanidad está despertando y cada vez es menos complicado que encontremos la verdad. ¿Por qué nos estarían ocultando indicios de los reptilianos como este en Japón? Déjame tus comentarios porque seguiremos en la búsqueda de estos enigmas del pasado. Mi nombre es Oxlac Castro y si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, puedes hacerlo directamente a mi Paypal, oxlacinvestigador.com. Suscríbete a mi canal también y dale like al video. Nos vemos en el siguiente video.